¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un fichaje que llamó mucho la atención, un poco random quizás, pero que sin embargo por la calidad del jugador y la liga en la cual terminó había ilusionado y mucho y sorprendida sobre todo, pero que a un mes de haberse confirmado, inclusive no sé si menos habría que contar los días, este jugador y este fichaje se puede llegar a terminar y el jugador se puede terminar yendo. Vamos a estar hablando acerca de qué es lo que pasó, cómo llegó el jugador a este equipo y por qué en tan poco tiempo este jugador podría ya estar haciendo las valijas para volverse a su país o a otro equipo. Así que espero que les guste la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Siempre hemos hablado y está más que claro que hoy en día el fútbol brasileño está a años luz de todo lo que tiene que ver con el resto del fútbol sudamericano, en cuanto a nivel de competencia, en cuanto a la calidad del equipo, en cuanto a la calidad de los jugadores individualmente hablando y sobre todo en cuanto al poderío económico. Que básicamente es lo que sostiene todo lo que mencionaba anteriormente. En este mercado de pases se han dado muchos fichajes importantes de jugadores buenos que venían del fútbol europeo y otros jóvenes por los cuales se pagó muchísimo dinero que evidentemente siguen potenciando a los grandes clubes brasileños. Thiago Almada por ejemplo llegó a Botafogo a cambio de casi 20 millones de euros. Carlos Alcaraz llegó desde el Southampton a cambio de 18 millones de euros a Flamengo. Algunos jugadores también muy reconocidos con mucha trayectoria han decidido volver al fútbol brasileño como el caso de Thiago Silva que después de muchos años de trayectoria en equipos como Paris Saint Germain, Milan, Chelsea vuelve a Fluminense que es el equipo del cual había salido. Felipe Anderson por ejemplo que durante muchas temporadas jugó en el fútbol italiano puntualmente en la Lazio llegó también a Palmeiras esta temporada. Felipe Coutinho por ejemplo después de muchos años jugando en Barcelona, Bayern Múnich, Inter de Milán, Liverpool vuelve al fútbol brasileño para jugar en Vasco de la Gama y lo está haciendo de buena manera. Laterales como por ejemplo Alex Telle de pasado también en el Manchester United o Sevilla que vuelve al fútbol brasileño para jugar en este caso en Botafogo. Alexandro después de muchísimos años jugando en la Juventus vuelve para jugar en Flamengo. Algunos sorprendente evidentemente como el caso de Martin Braithwaite, jugador que nada tiene que ver con el fútbol brasileño, que es danés, compasado en Barcelona y que decidió fichar por gremio. Pero uno de los que más sorprendió y sobre todo porque fue en el final de la ventana fue el de Memphis Depay, este jugador de los Países Bajos que decidió llegar nada más y nada menos que a un girante como el Corinthians. Memphis es un jugador sumamente talentoso, un futbolista que era una de las grandes promesas de los Países Bajos cuando apareció en el PSV Eindhoven allá por el año 2011, que jugó allí 154 partidos marcando 50 goles y brindando 29 asistencias, que luego lo compró el Manchester United, pagó casi 35 millones de euros por él. No fue una buena etapa en la Premier, 56 partidos, solamente 7 goles y 6 asistencias. Luego de eso se fue al Olympique de Lyon donde renació en el fútbol francés, 5 temporadas, 178 partidos marcando 76 goles y dando 46 asistencias. Tuvo la oportunidad de jugar en el Barcelona en otro equipo grande, para mí mal no lo hizo, al menos la temporada en que estuvo, 14 goles, 2 asistencias en 42 partidos. Y venía del último año y medio de jugar en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, donde si bien no tuvo tantas oportunidades, no fue su mejor versión, igualmente jugó 40 partidos, marcó 13 goles y dio 2 asistencias. Un futbolista joven además, tengamos en cuenta que recién tiene 30 años y de una gran historia en la selección de los Países Bajos, donde ha jugado casi 100 partidos, ha marcado 46 goles, un gran promedio para un delantero como él, que no es el típico centro delantero y que además se dio el gusto de jugar 2 Eurocopas y 2 Mundiales de Fútbol. Bueno, en ese contexto, un jugador de esta calidad, joven, todavía de 30 años, que estaba libre y que no encontraba un club, había sonado para distintos equipos europeos, pero ninguno lo terminaba de convencer, Corinthians terminó cerrándolo y confirmándolo de cara a lo que era esta temporada. Evidentemente acá había un atractivo muy especial, más allá de que Corinthians tiene mucha historia, que es uno de los equipos más populares y más grandes del fútbol brasileño, y toda la aventura que podía llegar a traer a Depay, a jugar al fútbol sudamericano, estaba vinculado al dinero. A Depay, o mejor dicho, él quería un contrato muy alto que casi ningún equipo europeo estaba dispuesto a pagar, y sí apareció Corinthians, que tuvo que hacer algunas dirigencias, algunas cuestiones, pero logró llegar a ese acuerdo de los casi 9 millones de dólares que quería cobrar Depay por temporada. Con esta confirmación de que Depay iba a jugar en el Corinthians, se convertía en el jugador mejor pago de todo el fútbol sudamericano, y por mucha diferencia, nadie estaba cobrando, o nadie cobra hoy en día, el salario que tiene Depay en el fútbol sudamericano, inclusive me animaría a decir muy cerca de los salarios más altos, y no inclusive más alto que lo que se cobra en el fútbol mexicano. Es más, Rayados de Monterrey había estado muy interesado en cerrar a Depay, pero justamente no pudo llegar a las pretensiones que sí pudo igualar Corinthians que tenía el jugador europeo. En Té, evidentemente, con esta cantidad de dinero que iba a desembolsar Corinthians, no iba a poder pagarlo solo, porque el fútbol brasileño, si bien está muy bien, estamos hablando de un salario que pagan los grandes equipos europeos. Y para poder hacer frente a este salario, es que tuvieron que convocar algunas empresas, puntualmente a dos, que habían acordado pagar y poner mucho dinero, en el cual se iban a hacer cargo prácticamente del 80% del salario de Depay para que juegue en el Corinthians y en el fútbol brasileño. Una de esas empresas es Sports de Sorte, una empresa que está vinculada principalmente a todo lo que tiene que ver con las apuestas deportivas. Bueno, en este mismo contexto, la verdad es que hoy en día, por culpa de esta empresa puntualmente, todo lo que tiene que ver con Depay parece peligrar. Y es que se evalúa seriamente la posibilidad de rescindir el contrato. Y es que la empresa, justamente que les mencionaba antes, está a punto de colapsar en cuanto a lo económico. Tiene que ver puntualmente con una investigación que se ha abierto vinculada a actividad criminal. Que está liderada nada más y nada menos que por el gobierno de Brasil y que ha detenido cualquier actividad comercial que estaba dirigiendo esta empresa. Este efecto, evidentemente, sería que el equipo, o mejor dicho, la empresa, deje de pagar el dinero a Corinthians para poder pagar el dinero de Depay. Y esto llevaría a que la única salida sea la rescisión del contrato. Porque Corinthians, por sí solo, no tiene los fondos económicos para poder hacerse cargo del contrato del jugador. Para colmo, la situación de Corinthians hoy es muy mala. Porque si bien está en semifinales de Copa Sudamericana y puede llegar a quedarse con el título. Lo que más le importa a la gran mayoría de los equipos brasileños está vinculado con el Brasileirao, con la liga local. Y hoy en día, Corinthians está bastante complicado con la zona de descenso. Le quedan solamente nueve jornadas para el final y está peleando en esos últimos puestos para intentar no perder la categoría. Algo que quizás en otras ligas parece muy complicado, pero claro, en Brasil, como sabemos, prácticamente todas las temporadas un grande termina ascendiendo. Porque son varios los descensos, son muchos los equipos que pelean por todo. Y cualquier distracción o cualquier mala racha te lleva a terminar peleando en la parte de abajo. Para colmo, los hinchas, la verdad, tampoco están muy contentos con Depay. De momento ha jugado cuatro partidos, tres en el fútbol brasileño y uno en la Copa Sudamericana. Solamente en uno fue titular. Lo han visto bastante displicente. No han visto un jugador con la entrega que esperaban. No ha tenido tampoco tantos minutos, como les digo, de titular. Pero de momento no están conformes. Todavía no ha logrado marcar goles. Ha aportado alguna que otra asistencia. Pero Depay en sí no ha impactado como creían en lo que es principalmente la lucha por el descenso. De momento Depay no está siendo ese jugador que esperaban determinante para que Corinthians se pueda salvar y también pelear en la Copa Sudamericana. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Pero no sería para nada una locura que un Depay que en los últimos días de agosto se había confirmado como refuerzo de Corinthians en las próximas semanas o inclusive en los próximos días termine abandonando su aventura brasileña a tan solo un mes de haber llegado. Pero nada, me gustaría leer su opinión en los comentarios, su análisis, qué piensan de este tipo de operaciones que hace el fútbol brasileño, que pagan cifras exorbitantes y que después no pueden hacerse cargo. Vamos a ver si esto es un efecto dominó que con el pase de Depay poco a poco empiecen a pasar otro tipo de cosas de este estilo vinculado al fútbol brasileño. Que como les digo, a diferencia del resto de las ligas sudamericanas y sus equipos, pagan contratos que son una locura absoluta. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.